Ay, ya no puedo esconder el miedo de no estar contigo Te confieso, todo te entrego en mis sueños Llévame a goles y nada, llévame hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje, cantemos canciones de amor Estaba pensando, si mi papá quiso comprar un terreno para construir y mudarnos Parece que lo había encontrado ¿Y qué pasó? ¿Por qué desapareció después de eso? Bueno, no sé, pero podemos seguir investigando y algo vamos a encontrar No, no, no quiero más problema con Luca ahora que nos arreglamos El tema de mi papá lo pone muy mal y la verdad es que algo de razón tiene ¿Cómo algo de razón tiene? Tere, no entiendo Sí, si se hubiese preocupado por nosotros se habría comunicado Pasa mucho tiempo, Rafa, no vale la pena seguir con esto No, sí, Tere, por favor, no pierda las esperanzas justo ahora Es muy importante para ustedes que no dejen esta historia sin cerrar Sobre todo para Flor Te juro que no sé qué hacer Bueno, tranquila, tranquila, Tere Tranquila Está bien Gracias por esto Te quiero También te quiero Y te daría un beso enorme en este momento Pero estoy seguro de que va a entrar alguno de los chicos y nos va a interrumpir No, nadie va a entrar Estamos solos ¿Solos? Solos ¿Completamente solos? Completamente ¿Vale? ¿La guitarra? ¿Vale? 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 No puede ser No puede ser, lo hizo Lo hizo, lo hizo ¿Quién? ¿Qué hizo? La besó ¿Quién a quién? Él, él a... ¡No hombres, Gonzalo! ¡No hombres! A ver, piensen, ¿quiénes están abajo? Tere y el profe Bueno ¿Y qué tienen de malo? Son novios Los novios se besan Por lo general Sí, salvo, salvo Clara y Titán Pero bueno, porque Titán Es más lento que una tortuga anestesiada A ver, a ver, a ver Gonzalito, no busques confundirnos ¿Por qué te molesta tanto que se besen, eh? ¿Por qué? ¿Eh? No, porque... ¿Y cómo, cómo, cómo van a hacerlo Cuando no está Luca en la casa? Sería peor que lo hagan enfrente de Luca, me parece, ¿no? Sí, bueno, chicos, pero nosotros tenemos que practicar Tenemos un disco que hacer Tenemos que bajar ¡Tenemos que bajar! ¡Vamos a bajar! ¡A bajar! ¿De paseo por el camarín de Roxy Pop? Eh, sí, no, vine porque... No tenés nada que explicarme, Luca De verdad, está todo bien Eh, sí, sí, no, no está todo bien No está todo bien, está todo mal Está todo mal Iván, Iván, Iván me discutió Me echó la culpa de todo Me dijo que estaba todo mal Eh, ¿qué, qué? ¡Luca! Está todo de cabeza, está todo mal Está real Tranquilo, tranquilo No tendríamos que haber venido No tendríamos que haber venido No sé para qué ¡Se le va a pasar! Hiciste las cosas bien ¿Y por qué me sale todo mal? Saliste ganando, Luca De verdad Te la jugaste a pleno por lo que más te gusta La música, el arte Y eso para mí Es ganar ¿Y qué ganas? ¿Qué ves? ¿Qué te diga que ganaste? Espero haberte hecho sentir un ganador Bye, lindo Bye Marcia Perdón que te interrumpa No, no todo bien, Iván ¿Qué? ¿Necesitabas algo? En realidad venía a decirte que Lo sé, lo sé Lo sé, la pasé súper Con el viaje, con lo del videoclip Y además estuve muy bien Porque estuvimos juntos No, no es eso Estuvo buenísimo Iván, sé, sé, sé que estuve muy mal Sé que estás enojado Pero necesitas ¿Me vas a dejar hablar? No, pero es que necesitaba que supieras Que te extraño Marcia, Marcia No, pero por favor Necesito que me entiendas Que estoy muy arrepentida Y que estoy mal Marcia Eh Quería decirte que Que te extrañé un montón Y que no quiero que nos separemos nunca más Te quiero También te quiero Te hice una propuesta y no me contestaste Perdón, perdón Perdón, perdón Es que Gracias Es que Es que Me sorprendiste, Octavio Sí, me pareció Que te faltó el aire La verdad es que Es que No me lo espera Elena En cambio En cambio En cambio, hace unos días Que estoy planeando este momento Elena Estoy decidido Quiero que pasemos nuestra vida juntos ¿Estás seguro? Que yo recuerdo que siempre Te quiero, Elena Nunca dejaste de ser la mujer de mi vida Ay, Octavio Ay, yo también te quiero ¿No sabes cómo soñaba con este momento? Pero nosotros estamos divorciados Tendríamos que volver a casarnos Clara no lo va a poder creer Va a estar feliz Sí, pero No le digamos ahora hasta que termine los exámenes finales No queremos distraerla, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón Te amo, mi superstar Ay, yo también te amo, Luca Gracias por dejarme ser tu superstar No lo puedo creer, Luca Es el día más feliz de mi vida No lo puedo creer Sí, sí ¿Qué pasa? Es que esperé tanto tiempo para este momento Y quisiera hacerlo como Clara, no como Roxy ¿Sí? Sí Te amo, Clara Te amo, Luca Te amo, Luca